Hay tiro libre que va a tomar el Bohemio, le va a pegar izquierdo, arriba está pidiendo el argentino Rivero que va muy bien de arriba precisamente, va a levantar izquierdo, viene el pelotazo para el argentino sale del área, la coloca hacia el medio para Beglio, pelea Beglio, la lleva la pelota, se vuelca por la derecha está pidiendo Pais, ahí viene para el minuano tensión, va Pais por la derecha, centro arriba Rivero ¡Oh! Cerró de cabeza Robale, justo la sacó Robale, insiste el Bohemio, viene el centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wonder Pais! El minuano Pais, apareció en el área, vino el centro desde la izquierda con Rosca, con efecto, buscando una cabeza salvadora y el minuano Pais, que entró para este complemento a los dos minutos del segundo tiempo aparece con un frontazo, ganador para dar de cabeza y colocar la pelota a media altura contra el palo derecho, debajo y razaba el que quedó parado pasa a ganar el Bohemio, trepan la tabla, es puntero del campeonato, es puntero del clausura Wonders, uno, rentista cero Bueno, recién se acomodaban en el complemento, toda de Carreño que le dio ingreso a Leonardo Pais primero el centro para Rivero, algo que pedíamos en el entretiempo la jugada derivó al otro sector, centro para Vais, que para mi gusto cargaba sobre su defensor poco le importó, la cambió de palo, gana Wonders cuando iniciaba la segunda mitad y arranca otro partido ¡Ah, mitad, pasemos la mina, más fácil! 32, 47, 80 Va sacando de cabeza, devolviendo izquierda la pelota, la tira para adelante Beglio ¡Gol! 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 La pelota hacia la derecha para el Miruano Pais, desde las sierras de Minas metió un centro el segundo palo y el argentino Rivero apareció de cabeza para agarre un frentazo a la pelota, que se clavó contra el palo derecho, derrazaba y que se estiró pero ya era tarde la pelota ha llevado a destino inexorable de gol, el Bohemio sigue creciendo, gana en el Viera florece el Prado, Wonders los rentistas y el argentino Rivero No podía gritos el partido al argentino Rivero adentro del área y con pelotas aéreas para cabecear lo entendió perfecto Carreño, eso tenía que hacerlo Puso a Pais para que le tire centros el segundo en el complemento, otro gol para el Bohemio, estira diferencias y da un golpe de autoridad de la tabla ¡Ah, mitad, pasemos la mina, más fácil! ¡Gol y la doce, para crecer! ¡Toy! Papá, ahí va, para Villar, quiere enganchar, se mete en el área, Villar al medio, sale el arquero Silveira ¡Chocó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! ¡Gol! ¡De rentistas, increíble! Pareciendo Sautita, chocadores en el área menor Entró Villar, punteó la pelota, creo que fue Acosta en última instancia Es que la terminó tocando cuando se chocaron los zagueros con el arquero Y el número 14, Acosta a los doce minutos Pone el descuento, ya había anunciado dos veces rentistas La había pasado mal el fondo Bohemio Y ahora decreta el descuento el bicho colorado Sigue ganando Wander, pero dos a uno Rentistas salió del sacudón que representaron los dos goles del equipo Bohemio Se fue arriba en búsqueda del descuento Y en el mejor momento del bicho colorado en el partido Cuando había generado dos situaciones claras Aprovecha y encuentra el tanto para aproximarse en el marcador Una jugada de blooper Porque realmente no se entiende lo que hizo la defensa del equipo Bohemio Poco le impactó a Acosta Se acerca Rentistas en el marcador Partidazo a quien él viera ¡Hábita, pasemos la vida más fácil!